Así es, un partido tranquilo, hasta ahora ninguno de los dos presiona mucho, estudiándose un poco en los primeros minutos. Balón a medio campo, va a llegar la posibilidad con Federico Insúa, no la pudo controlar, la gana mejor el Olimpia. Sale desde las últimas posiciones con el Zancudo Ávila, el Flaco Pineda con el gafete de capitán. Para el Zancudo Ávila jugando en corto, el Zancudo que busca, cortaba Bataglia, el balón que manejó Matías Silvestre. Va a intentar el Olimpia con Walter Hernández para el Zancudo Ávila, el balón para Juan Pedro Yalet, el argentino. Deja para el zurdo Hernández, prepara centro, levanta centro, va a llegar el cabezazo. Excelente la aparición de Juan Club Oviesa para conceder tiro de esquina. Una buena llegada de Olimpia, una buena pared que hicieron ahí entre Yalet y Walter Hernández. Aquí vemos el centro, ahí lo tenemos el centro, al segundo palo, donde llegaba Juan Manuel Cárcamo, pero antes Club Oviesa para mandarla al tiro de esquina. Mejor el Olimpia. Vamos con lanzamiento de esquina, amenazando la portería de Ezequiel Medrán. Balón que quedó suelto y la va a ganar. En el fondo sale Boca. Llega a marcar el zurdo Hernández, también llega la marca de Nahum Ávila. Y la va a ganar mejor en el medio Fernando Gago. La perdieron, la gana Walter López. La posibilidad para Jairo Martínez, la controló, se mete en el área, puede disparar. Le cerraron el paso y hay una infracción que marca Benigno Pineda a favor de Boca. Ahí veíamos a Pablo Ledesma, otra de las figuras que ha salido de las inferiores de Boca. Para tener en cuenta, Insúa vino con la selección argentina, aquella que le ganó a Honduras hace unos cuantos años. Aquí a la selección hondureña vino el pocho Insúa en ese equipo de Bielsa, de Marcelo Bielsa. En el 2001. 2002. Le ganaron 3 a 1 cuando era dirigida por Chelatucles, la selección hondureña. 3 a 1. Sí, 2003, me parece que fue 2003. Sí, sí, la parte, la segunda etapa de Chelato, de los últimos tiempos con la selección hondureña. Domina bien este Juan Pedro Yalet, dejó para Juan Manuel Cárcamo, viene el pase, no hay fuera de juego. Llega Walter López para definir. Qué tapada brillante, espectacular. Ezequiel Medrán lo aguantó a Walter López y la mandó a tiro a esquina. Una buena llegada otra vez de la Olimpia, sorprendiendo por el lado derecho esta vez. Aparece Walter López, tenía para pasar la pelota, aparecían Jairo y también Juan Manuel Cárcamo. Prefirió el remate, se sabe, la pegada de López. Y Ezequiel Medrán en su primera intervención la manda al córner otra vez. Se nota que no los conocen. Aquí va el lanzamiento, balón arriba, busca Jairo Martínez, balón en el área. Juan Manuel Cárcamo que no puede definir. Fernando Gago, para Nery Cardoso. Va a atacar, va con todo, la tiene Federico Insúa. Abre juego Federico Insúa para hacer la proyección y la está pidiendo ya Cardoso. Llega la marcación de Arnold Cruz. Balón que queda suelto de Bataglia, no hay fuera de juego. Cuidado que puede llegar la apertura, el disparo. Sale Noel Bagadares en el balón enviado por Andrés Franzoya. Elemento que ya jugó en Argentina, me comentaban, en la banca de Boca Juniors. Lo que tiene también un gran futuro. Así es, ahí vemos la mano que existía por parte del jugador. Era Pablo Ledesma, que hoy juega como lateral derecho. Esta noche aquí en San Pedro Sula. Hay lanzamiento de banda que marcó Benigno Pineda a favor del bicampeón hondureño. Parece que recién ahora se empieza a sentar Boca en la cancha. El Sancudo Ávila juega para Nahum Ávila que está jugando como stopper izquierdo. Como stopper derecho lo hace Arnold Cruz. Y este es el lateral derecho, jugando en la línea de cuatro en la Olimpia. Bonié García, el balón para Pedrito Yalet. La juega atrás de Taco, de fantasía para Walter López. El zurdo Hernández que la va a tocar, que la tocó. Jairo Martínez en posición adelantada, el disparo no cuenta. Cuando le mandó el balón el zurdo Hernández, estaba adelantado el Kiki. Hay que ver si estaba adelantado. Aparecía también Walter Hernández por el otro costado. Ahí la pedía Cárcamo, no estaba adelantado. No había fuera de juego. No, no. Hay un jugador metido de Boca. Grupo Biesa lo habilita. Se equivocó, se equivocó Don Benigno Pineda. Porque no había fuera de juego. La indicación se la hizo con tiempo Carlos Pastrana. Y el de inmediato cuando vio al jugador supuestamente adelantado. Pero no había posición adelantado en México. Correcto, estamos de acuerdo en eso. Pero él únicamente nada más en la expectativa de lo que sucede en el terreno de juego. Árdolo Javier Cruz. Apertura de juego para el Sancudo Ávila. El Sancudo Ávila conecta con Nahum Ávila. La pide Walter Hernández. Lo mismo que Walter López. Son los dos elementos de la contención. Y este Juan Pedro Yalet. Se está dando este lujazo. Se quitó la marca del Edesma. Sigue Yalet. Apunta. La soltó. La arrojó el portero a Nahum Ávila. Yalet. Y qué tapada la de Ezequiel Medrán. Lo exigió dos veces su compatriota. Tiro de esquina. Bueno, y Yalet pidiéndole a Nahum Espinoza con esta jugada. Que lo tome en cuenta. Que por favor lo tome en cuenta. Aquí está el primer remate. Que ataja. Que devuelve Ezequiel Medrán. Y después mandándola otra vez al tiro de esquina. Muy bien, Juan Pedro Yalet. Uno de los referentes del Olimpia en este partido. Lanzamiento cerrado. Que se va a perder por la última línea. Juan Manuel Cárcamo. El más exigido hasta ahora. Ha sido Boca. El portero suplente del pato Abondancieri. Ezequiel Medrán. En el área técnica. Técnica Alfio Basile. En esa misma área técnica. Estuvo. Usted bien recuerda. El técnico de la selección de Argentina. Y el River Plate cuando estuvo de visita aquí. Cuidado con Vilos. Se quedó Novel. El disparo le pegó. Desviado. Daniel Vilos. Tiene la mejor oportunidad en el partido para Boca Junior. No la pudo transformar. Clarísima la que tuvo Vilos. Vamos a ver. ¿No estaba adelantado? Sí, a mí me parece que estaba un paso adelantado. A mí me queda así. Me queda esa impresión que estaba adelantado. Sí, un paso. Estaba adelantado. El árbitro asistente era Reinaldo Salinas. Que no indicó absolutamente nada. La maneja bien el Boca Junior. Federico Insúa para poder alimentar. Balón que gana Arnold Cruz. Recibe Walter López. Walter para Yalet. Yalet que toca para Bonier García. Se va desmarcando. Se va desmarcando Juan Pedro Yalet. Juega en corto para Walter López. Tiene doble marca. Le van a quitar el balón. Y mejor la gana Boca. Viene el pase. Se van a buscar. Cuidado para Franzoya. Le pegó a derecha. Fácil manejó. Noel Valladares. Ahora el pase de Insúa es realmente magistral. Nos lo dejó mano a mano. 30 metros ese pase. Mano a mano entre los defensas. Y Franzoya le pega muy débil a la pelota. Muy débil. El lanzamiento de esquina. Va a colocar el balón. Hay que ver si aguanta Boca también. Porque el clima está agradable. Pero pesado para jugar. Muy húmedo. Viene el lanzamiento de esquina. Balón por arriba. Excelente Arnold Cruz en el juego aéreo. El Olimpio está metido en su campo. Y ahora van a salir el balón. Que va a mandar por arriba. Gago Cabezazo de Insúa. Gol. 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 Gol de Boca. Gol de Boca Junior. Apareció Daniel Vilos. Le quedó a disposición para fusilar a Noel Valladares. Boca 1. Olimpia 0. Y aquí está la afición de Boca entre hondureños y argentinos. Seguramente. Aquí vemos la repetición. La defensa de Olimpia. La línea duda. Ni sale ni se queda. Se queda a medio camino. Y obviamente ahí los agarran los jugadores de Boca. Error ahí de Boniega. De Sancudani Ávila. Sí. Que no puede despejar el balón. Y después Vilos llega solamente para empujarla. Pero no se debe de dudar en el fútbol. O se sale o se queda. Pero no a medio camino nunca. Y ahí el error. El cabezazo es de Insúa. Le hace un caño al final a Nahum Ávila. Se ve en medio de las piernas. Y apenas alcanza a tocarla para conectarla Daniel Vilos. Jairo Martínez que la va a pelear. Aquí vemos la repetición de la jugada. Que produce el gol que tiene ganando a Boca. Suavecito. Le pegó Daniel Vilos. Para marcar el 1 a 0. La celebración con Federico Insúa. Partícipe en la jugada. Cuando el Olimpia merecía estar arriba en el marcador Boca. Y sobre todo por los errores arbitrales también. Aparte de los remates de Juan Pedro y Alet. Esos tres. Pero ha llegado en un gran nivel Sebastián Bataglia. Es la figura junto a Fernando Gago del medio campo defensivo de Boca. Que bien robó ese balón. Nery Cardoso. El respaldo de Federico Insúa. Que la manda y que la gane el Olimpia con Arnold Cruz. Arnold Cruz para Walter López. En ataque se va a mover Juan Manuel Cárcamo. También se mueve Boniek. Decide cambiar la vía. Va a buscar para Jairo Martínez. Esa una mano que viene el arquero Ezequiel Medrán. Se ha quedado el Olimpia en ataque. Comparado a los primeros 20 minutos en que el Olimpia tuvo posibilidades sobre la portería de Medrán. Va a hacer cambio. Seguramente no es que no se va a hacer cambio. Con el ingreso Luciano Emilio. O de Wilmer Velázquez en la segunda parte. Puede cambiar mucho el panorama para el bicampeón hondureño. En entrevista al presidente del club Olimpia. El licenciado José Rafael Ferrari. Sobre este gran acontecimiento. Que produce el partido de Olimpia contra Boca Juniors. Dos bicampeones. Frente a frente aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Más en positivo Coca-Cola. La juega Boca Juniors. Nery Cardoso. Balón que tocó Cata Díaz. Ahora la posibilidad. Seguramente que vamos a tener a José Jorge Villeda. Para dialogar con el presidente del club Olimpia. El licenciado José Rafael Ferrari o Américo Navarrete. La posibilidad. Cuidado que puede llegar este disparo. El Boca amenaza con el segundo gol. La tiene Insúa. Buen recorte. Le pegó suavecito. Y la ganó ya el portero Noel Valladares. Aquí está el palco principal. Vemos al presidente del club Olimpia. El licenciado José Rafael Ferrari. A Oman Madrid. También toca Juan Pedro Yalet. Balón con el flaco Pineda. El flaco Pineda establece el contacto con el zancudo Ávila. Se desmarca al Kiki Martínez. Va a quedar para el Kiki. Puede ser. Levanta centro. Balón que llega. La posibilidad que se va a disipar. Porque no le pegó bien. El Kiki Martínez ha quedado destapado por la izquierda. Pero sus centros han sido imprecisos. Sí. Sí. Lamentable lo de Kiki Martínez. Parece algo cansado. Lo veo yo a algunos jugadores de la Olimpia. Es cierto. Muchos de ellos. La gran mayoría no ha tenido fútbol. Pero realmente se ve que se ha apagado. 15 minutos duró Olimpia. El portero es aquí al medrán para colocar el balón. No es que Boca lo ha presionado. Lo ha dejado jugar bastante. Pero Olimpia no ha podido. Ha tenido muchos espacios. Muchas oportunidades. Copán. Adelante. Y las primeras instrucciones que dan a un espinosa es a Hendry Thomas. Son las primeras instrucciones que dan a un espinosa es a Hendry Thomas para que observe el del juego y que de inmediato vaya a calentar al concluir la primera parte. Hay lanzamiento libre favorable a Boca Junior. Que le gana uno a cero al bicampeón hondureño. Está el Cata Díaz. También Federico Insúa. Replegado el Olimpia para protegerse en este lanzamiento de falta. Por la derecha está Bataglia. Tiene que regresar Juan Pedro Yalet. Para respetar la distancia reglamentaria. Benigno Pineda para dar la indicación. Ya regresa Juan Pedro Yalet. También el flaco Pineda. Se me ocurre que será Insúa. Para dispararle a la portería de Noel Valladares. Por la distancia me parece que va a ser el Cata Díaz. Por la pegada. Aquí va. Vamos a ver. Es el Cata. Le pegó. Qué mal le pegó. Muy débil el disparo. Juan Manuel Cárcamo. Cárcamo se quita una marca por el segundo. Tiene el espacio para acomodar. Y puede aquí generar la posibilidad del Olimpia con el zurdo Hernández. El zurdo. Intenta con Bonilla García. Únicamente la cubre Grupo Bieza. Para que el balón se escape por la línea de banda. Fernando Gago como en la posición de zaguero central. Fernando Gago. Matías Silvestre. Se acabó la primera parte en la cancha del Estadio Olímpico. Boca Juniors 1, Olimpia 0. ¿Alguna entrevista, México? El señor Jorge Mayora. Un acto rapidito. Solamente cinco cambios nada más. El Boca no realiza siete. Se inicia la etapa de complemento. Vamos a la etapa de complemento en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Con varias modificaciones. En los dos equipos. La juega Grupo Bieza. La manda a medio campo para Vilos. Llega la marcación del Olimpia. El balón se va a escapar por la línea de banda. La marcación que está ejerciendo Wilfredo Barahona. Para mandar la pelota. El saque de banda que cobró el Olimpia. Hay una indicación de Reinaldo Salinas. Tenemos lanzamiento libre que favorece al bicampeón hondureño. Coloca el balón Reinaldo Tilguat. Otra vez el balón para Tilguat. En asociación con Boniek García. Se le escapó el balón a Hendry Thomas. La tiene Boca Juniors. La perdió. Qué bien la ganó Boniek García. Abre juego Boniek. El balón para Wilson Palacios. Se desmarca Maynor Figueroa. Sigue Wilson Palacios. Levanta centro. El balón va a llegar al portero Ezequiel Medrán. Con más titulares del Olimpia en el segundo tiempo. Sí, Reinaldo Tilguat que lo ha venido haciendo en Olimpia en los últimos partidos. También está Wilfredo Barahona. Atención que va a Boca. Atención a esta posibilidad de Cardojo. Sigue Cardojo. La va a tocar. Va a llegar el disparo. Qué bien tapó. La defensa del Olimpia. Para mandar la pelota a Dominios. A territorio de Wilson Palacios. Wilson Palacios. Sigue a Wilson. Para Reinaldo Tilguat. La tiene Cárcamo. Enfrenta una marca. El Cata Díaz. Quedó para Wilson. La posibilidad para Tilguat. Ahora va a llegar. Buscando en ataque. Walter Hernández. Y hay lanzamiento de banda que favorece al Olimpia. Que va con todo a buscar el empate. Otra vez posibilidad. Ahora para el equipo boquense. Aquí la juega atrás. Insúa. El balón a medio campo para Fernando Gago. Que la perdía con Tilguat. Recuperación de Nery Cardoso. Balón de Franzoya. Cuidado que la tiene Boca. Se acercan al área. Que la quita Naunávile. Marcó falta. Me queda la duda. Sí, a mí también. Me parece que no hay falta. La vamos a ver en repetición para juzgarla. Me parece que se barre bien a la pelota. Aquí la tenemos. Franzoya que llega. Quiere hacer el enganche hacia adentro. Ahí el enganche. No, no hay falta. No hay falta. Ni siquiera mano. Una equivocación de Benigno Pineda. Como lo precisamos en el momento de la acción. Sin haber visto la repetición que no había falta en Naunávila. A los cuatro minutos de la segunda parte. Uno a cero gana Boca al Olimpia. Y ese es el cambio que se realiza. Sabanaú Ávila. Y va a ingresar Milton Palacios. Jugador espigado. Sin duda alguna que darle mucho trabajo a la ofensiva del equipo Boca. Ya lo tenemos en la cancha a Milton Palacios. Va a cobrar Cata Díaz. Parece que será Cata Díaz. También está Cardoso. Viene el disparo al final. De Insúa. El contradisparo. Cuidado. El portero Noel Bagadares aguantó. Muy bien para aguantar en el disparo que hacía Boca Jr. Sí. En la media vuelta de Daniel Vilos. Cuidado que se equivoca ahí Will Barahona. El Olimpia en la recuperación. La tiene Wilfredo Barahona. Barahona que va a negociar el lanzamiento de banda a favor del bicampeón hondureño. Que el próximo sábado se enfrenta al victoria en la ciudad de Puerto Galaceiba. En el marco del carnaval. Que todo parece indicar jugará todo el partido. No sabemos lo que piensan aún Espinosa. Una debe ser para María. Para Fernando Gago. Sujeto de la camisa Bonilla García. Y está bien Gago. La amarilla es para vos. Claro. Le reclama que no dejó entrar a Nery Cardoso. Por lo menos ese es el... Lo que le indica. Lo que parece indicarle. Pero la falta es clara y merecida. La amarilla para Fernando Gago. Por ese agarrón de camiseta sobre Bonilla García. Que se la pide al final del partido. Se la quiere llevar para Buenos Aires. Aquí está el centro de Wilfredo Barahona. La defensa de Boca Jr. De taco. Nery Cardoso. La gana mejor el amonestado Henry Thomas para Walter Hernández. El zurdo. Aquí aparece la Olimpia con Wilson Palacios. Llega Wilson. No. Que ocasión la que tuvo Luciano Emilio. Le pegó de surta con alguna dificultad en un jugador en el que apareció Wilson Palacios. Que siga. La marca era de Milton Palacios. El balón para Henry Thomas. Thomas con Barahona. Sigue Barahona. Quita la pelota. Rúz Calleda. Rúz Calleda. El pase. Nery Cardoso que no puede. Le queda a Arnold Cruz. Toque de primera de Arnold Cruz. Y la velocidad de Wilson Palacios. Se apoya en Maynor Figueroa. La tiene Maynor Figueroa. 38. Casi 39 de la segunda etapa. Boca le está ganando 1 a 0. Con tanto del gigante Vilos. Vamos a la Olimpia. Aquí está Thomas. El pase para Boniek. Se acerca Boniek. Tilguat que toca de primera. La subida de Maynor Figueroa. Aquí está Maynor Figueroa. Quita la primera marca. Atención que le pega. Puede ser. Se acomoda para la zurda. Le va a pegar. Gol. Gol. De la Olimpia. De la Olimpia. De la Olimpia. De la Olimpia. Maynor Figueroa. Le pegó potente de zurda. El balón se desvía. Y no puede alcanzar. Lecequiel Medrán. El partido está 1 a 1. Por fin llegó el gol del empate de la Olimpia. Maynor Figueroa. Se atrevió Maynor. Le pegó. Y el balón es desviado. Para dejar sin opción al portero. Medrán. Aquí la tenemos. El recorte de Maynor Figueroa. Para disparar. Y el balón se va arriba de la portería de Medrán. La vamos a ver nuevamente. Aquí el balón. En Bataglia. En Bataglia se desvía. Y ese desvío fue fundamental para que Maynor. Alexis Figueroa descargue la alegría. Porque le ha marcado el gol. A boca. Y ahora estamos 1 a 1. Y no solamente él. También el señor presidente de la República. Se paró a aplaudir al gol. La gente en palcos lo vio y también lo está haciendo. Como ahorita grita la gente. Olimpia, Olimpia. Aquí en el Olímpico Metropolitano. Aquí está la imagen elocuente de la afición olimpista. Y también lo que pasa en los palcos con el licenciado Ferrari. El presidente de la República. Manuel Zelaya Rosales. Con ese gol del empate de Maynor Figueroa. Que lo merecía el Olimpia. Milton Palacios. El balón para Maynor. Controla con algo de dificultad. Sigue Maynor Figueroa. La imagen del Coco Basile. El de la voz. Ha sido roto. Voz de trueno. El tiro libre que se cobra. Atención puede ser. Boniek García. Espera a Luciano. Sigue Boniek. Él toca hacia atrás. El remate. Qué cerca estuvo Reynaldo Tilguas de marcar el segundo. Se tuvo fe. Y la pelota pasó. Apenas desviada el arco de Medrano. Como la acomodó Boniek García. Se la juega hacia atrás. Y le dice pegale Tilguas. Suelta el derechazo. Pero arriba de la portería. La imagen de Naun Espinosa. Viviendo este partido. También relajado de Naun Espinosa. Muy relajado se ve. De la forma como ha actuado. Como ha respondido el Olimpia esta noche. Frente al Gran Boca Juniors. ¿Cuánto van a adicionar a Mérico? Tres minutos de tiempo adicional. Para un gol. Ya sea para cualquiera de los dos lados. Vamos a ver si se puede definir este partido. El taco es de Maynor Figueroa. Pase para Wilson Palacio. La marca es de Fernando Gago. Intentando. Le quitó la pelota Boniek García a su compañero. Logra el pase. Y va el Olimpia. La tiene Henry Thomas. Oígale lo que dice la gente. Ole, ole dice la gente. El pase de Henry Thomas. Tóca hacia atrás Boniek García. Se emociona la gente en esta última jugada. Tiene la pelota. Maynor Figueroa. Quita la marca. Maynor Figueroa. Continúa. Le saca la pelota. Y falta, dice el juez. Falta contra Maynor Figueroa. La falta que le cometen a Maynor. Solo limpia la tocaba. Que se la ha molestado. El toque rápido justamente de Krupoviesa. Atención. Intenta Tripodi. El pase hacia atrás. Este es Ruscalleda. Le puede pegar. Atención Krupoviesa al remate. Noel Valladares. Muy seguro Noel Valladares. Ha jugado muy sobrio esta noche. Como que quiere ser titular el sábado. Y sale rápidamente para la subida de Reinaldo Tilguat. Aquí está Reinaldo Tilguat. Sigue Tilguat. Toca Tilguat. Figueroa que la tiene. Figueroa que amaga. Abre hacia el otro sector donde se encuentra totalmente destapado Wilfredo Barahona. Le pegó Barahona. ¡Borazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de la Olimpia! ¡Golazo, golazo, golazo de Wilfredo Barahona! ¡Olimpia 2, Boca 1! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aquí está la cara de la derrota! ¡Wilfredo Barahona se atrevió! ¡Nadie lo va a marcar! ¡Le pega de derecha el balón! ¡Se va a incrustar! ¡En el poste, cerca del poste derecho de la portería de Zekiel Medrán! ¡El conejo de la galera! ¡Se atrevió a pegarle! ¡Y Medrán que no llega! ¡Olimpia 2, Boca 1! ¡El atrevimiento de Wilfredo Barahona para pegar en los últimos segundos! ¡Y poner a vibrar a la afición olimpista aquí en el Estadio Olímpico Metropolitano! ¡Y la descarga la voltereta de Wilfredo Barahona para festejar el gol! ¡Y aquí está el palco! ¡Con el presidente de la Olimpia, licenciado Ferrari! ¡Y el presidente de la República, Mel Zelaya! ¡Porque es un gran regalo para la afición hondureña! ¡Este triunfo de la Olimpia! ¡Se acabó el partido! ¡Olimpia 2, Boca 1! ¡Vamos a la cancha América!